Con su permiso, compañero Presidente. Agradezco la atención a la siguiente propuesta, también a las personas que nos siguen por los diversos medios de comunicación y redes sociales. A continuación voy a exponer los puntos más relevantes del siguiente punto de acuerdo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política que en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas emita un acuerdo para que una persona hablante de lengua indígena dirija un mensaje desde esta tribuna del Congreso una vez al mes, al inicio de sesión, durante el año 2019, con el fin de concientizar sobre la preservación de las lenguas indígenas como patrimonio histórico y cultural. La declaratoria del Año Internacional de las Lenguas Indígenas emitida por la UNESCO busca sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos a los que se enfrentan estas lenguas y su valor como vehículos de cultura, los sistemas de conocimiento y los modos de vida. Para las Naciones Unidas, las lenguas indígenas desempeñan un papel crucial para que las comunidades de hablantes asuman su destino y participen en la vida económica, cultural y política de sus países. En nuestro país, el artículo 4º de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce 69 lenguas maternas, otorgándoles la misma validez que a la lengua española como lenguas nacionales por su origen histórico. La mayoría de las 7 mil lenguas que se hablan en el mundo se consideran indígenas. Todas ellas son depositarias y portadoras de cultura, conocimiento, valores e identidad. Su pérdida representa un empobrecimiento para la humanidad en su conjunto. Según la información de la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inégide, en la Ciudad de México, habitan 8.918.653 personas, de las cuales el 8.8% se autodescriben como indígenas, es decir, alrededor de 785.000 personas. Las de mayor presencia son el náhuatl, cuyo hablante representan casi el 30% del total, el mixteco con el 12.3%, el otomí con el 10.6%, mazateco con el 8.6%, zapoteco con el 8.2% y mazahua con el 6.4%. Tenemos el honor de compartir el Congreso con varias personas que fueron legisladoras constituyentes y a quienes correspondió aprobar nuestra Constitución local. Que nos definen en distintos artículos como una ciudad de naturaleza intercultural, plurietnica, plurilingüe y pluricultural. Intercultural tiene una composición plurilingüe, plurietnica y pluricultural, sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. La Ciudad de México proviene de la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. El presente punto de acuerdo tiene por objeto visibilizar las lenguas indígenas a partir de personas hablantes que compartan con el Congreso de la Ciudad, pero sobre todo con las personas que cohabitamos y convivimos en la colectividad una parte de su esencia. Los espacios de representación popular deben ser la caja de resonancia del país. Y en ese sentido, hace apenas unas semanas, la Cámara de Diputados, en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, dio inicio al ciclo de invitaciones a escuchar mensajes hablados en lengua indígena, denominado Las Lenguas Toman la Tribuna. Formamos parte de una sociedad de avanzada plural e intercultural en la que este ejercicio de retroalimentación será una aportación en la preservación de la riqueza cultural de la Ciudad de México y las personas que la habitan. El Congreso de la Ciudad de México ha dado muestras de ser respetuoso, sensible y receptivo ante todas las expresiones humanas. Las lenguas indígenas están vivas y son dinámicas. Nos corresponde seguir incentivando la participación de las y los habitantes de la Ciudad de México en todos los espacios públicos. Nuestra Constitución refiere en el artículo 59 que las poblaciones y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y literaturas y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas. Así pues, al contar con la participación de una persona hablante de lengua indígena, cual yo vamos a abrir nuevos canales de participación ciudadana. Contribuimos a la preservación de las lenguas maternas. Por lo anteriormente expuesto, preservar la lengua nos lleva a preservar la vida de nuestra historia. No podemos ser omisos e imaginar que fuera del recinto de nuestras vidas no existen muchas otras personas que se quieren comunicar con nosotros. Recordemos en todo momento las palabras referidas al pasado 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México por nuestro presidente. En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia, una vergüenza que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Por ello, pido a este Congreso que hagamos parte de nuestra tribuna a las lenguas indígenas y que tengamos conciencia de las personas que nos dieron origen. Asimismo, se les exhorta que nos puedan apoyar aprobando el presente punto de acuerdo. Es cuanto, compañero presidente. Gracias, diputado Carlos Castillo. En términos de lo dispuesto por el artículo...